Bueno, estamos aquí en solidaridad con el pueblo de Brasil y por la liberación de Lula, que es un preso político. Y hay que tener en cuenta que esta política de querer sacarlo del medio para las elecciones se está aplicando en todo el continente latinoamericano. No solo en Brasil, en Honduras, en Paraguay. Y la extrema derecha está avanzando en la dominación de los pueblos. Entonces reclamamos Lula libre que se presente a elecciones y que el pueblo brasilero elija qué partido les tiene que gobernar. Fundamentalmente esto. Y hay una gran solidaridad internacional para la liberación de Lula. Y yo lo he presentado como candidato al premio Nobel de la Paz. Creo que esto es lo fundamental. Y estamos aquí. Mañana estaremos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y me parece muy importante la movilización que se realiza no solo en Brasil, sino en muchos países en el mundo. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza. Y aquí estamos para apoyar...